Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Hace mucho que no hablo con ustedes, ni me ven, ni los veo, pero están siempre en mi corazón. Quería agradecer a todas las personas que me han saludado. Yo recién me estoy levantando de una muy, muy, muy grande enfermedad que me está casi, me deja postrado, pero estoy empezando a renovarme. Me levanté expresamente para saludarlos a ustedes y hablarles un poco de la conciencia crística y de la conciencia cósmica, que hay que esparcirla para que podamos votar muy bien pronto y que toda la tiranía y todo lo feo y desagradable que hay en este momento desaparezca para siempre. Brego por el boomerang divino de la justicia divina. Todo el mal que se hace, vuelve. Todo el bien que se hace, vuelve. Gracias, gracias nuevamente por todos los saludos que recibo con gran amor. Y lo siento en mi corazón, en mi tierno corazón, en mi ser y en toda mi alma. Los quiero, los amo a todos y todo va a ser para bien. Sepamos votar. Con un gran amor, Leonidas. Chao. Hasta pronto.